Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Otro video de Chivas, esta vez de Chivas Femenil. Ya empezó el nuevo torneo de la Liga MX Femenil, Clausura 2020. Ya arrancó, pero para Chivas comienza mañana, este lunes 6 de enero. Arranca el torneo para Chivas Femenil. Ahí en casa, contra Cruz Azul, en el estadio Acron, a las 21 horas. Ahí atentos, Chivas hermanos, para ese juego. Les espera que sea buen juego, pero para este video hablaremos de todas las altas y bajas de Chivas Femenil de cara al nuevo torneo. Empezamos con las bajas, las siguientes tres jugadoras todas se fueron a León. Se trata de Yasmín Álvarez, Itzi Atenagua y Vanessa Sánchez. Todas ya ahí con la fiera. Y pues bueno, la primera, Yasmín Álvarez, no tuvo muchos minutos en el último torneo. Nomás un juego jugado, 27 minutos totales en el torneo Apertura 2019. Y pues bueno, jugador ahí de 23 años de edad. Pero como dije, la verdad, no tuvo muchos minutos en el último torneo. No creo que sea alguien que extrañe aquí el equipo de Chivas Femenil. La siguiente, igual, Itzi Atenagua, nativa de Puebla. Nomás jugó 19 minutos en el último torneo. Ex jugador ahí de Lobos Buap. Con Lobos Buap, sí jugaba mucho, era titular. Pero ya con Chivas, la verdad, no le fue muy bien. No tuvo muchos minutos. Y pues bueno, hay que ver cómo le va ya con las Esmeraldas. La última aquí que se va a León, Vanessa Sánchez. Igual que las otras jugadoras, no tuvo mucha participación en el último torneo. Un juego, 13 minutos nomás en el último torneo Apertura 2019. Pero sí es notable esta baja porque Vanessa Sánchez ha estado con el equipo desde el inicio. Desde que era la Copa Femenil, la Copa Liga MX Femenil. Ha estado desde el inicio ahí Vanessa Sánchez. Y sí tuvo torneos donde jugó bastante, como el caso de la Apertura 2018. Ahí tuvo 16 juegos de titular Vanessa Sánchez. Y pues bueno, ha estado con el equipo mucho tiempo. Sí es una baja notable aquí para Chivas Femenil. La siguiente baja, Melissa Sosa, defensora de 26 años de edad. Se va a Juárez. Tuvo mucha participación en el último torneo con Chivas Femenil. 10 juegos, 9 de titular. Pero ya la chihuahuense se va a su ciudad natal. Se va a Juárez para este torneo. Seguimos con las bajas. La siguiente, Esmeralda Zamarrón. Ahí no tuvo muchos minutos. 13 minutos de juego en el torneo Apertura 2019. Ya se va ahí con Santos Laguna. Hay que ver si sí consigue más minutos aquí. La jalisciense, la de Guadalajara, Esmeralda Zamarrón. Ahí con las guerreras. Hay que ver si sí consigue más minutos. Y pues bueno, la última baja, la más notable. Mediacampista, 24 años de edad. Se trata de Brenda Viramontes. Es obviamente jugadora muy conocida ahí para Chivas Femenil. Ya varios años con Chivas Femenil. Igual que Vanessa Sánchez. Desde el inicio estuvo Viramontes con el equipo. Y pues bueno, sí se va a extrañar la mediocampista. Muy buena jugadora ahí, Brenda Viramontes. Último torneo, 14 juegos. Es 6 de titular para Viramontes. Pero bueno, a mí me gusta mucho cómo juega. Muy buena jugadora. Y se va Tigres, se va a Tigres Femenil. Muy buen equipo, por supuesto Tigres. Ahí estuvieron a final contra Rayadas. Gran equipo que tienen. Muy buen fichaje para Tigres, la verdad. Y pues sí, baja muy notable aquí para Chivas Femenil. Brenda Viramontes ya se va con las felinas. Ahora sí vamos a hablar de las altas aquí de Chivas Femenil. El primero aquí Isabela Gutiérrez, mediocampista. Ahí de tan solo 15 años de edad, Isabela Gutiérrez. Vino aquí de la Academia de Chivas. Pero ya, ya promocionaron al primer equipo, a Isabela Gutiérrez. Sí, como dije, tan solo 15 años de edad. Pero ya ha jugado con la Sub-17 de México. Gran talento aquí que tiene Isabela Gutiérrez. Ya aquí con el primer equipo de Chivas Femenil. Apenas 15 años, ya cumple 16 en marzo. Pero sí, apenas 15 años, gran talento aquí. El de Isabela Gutiérrez, aquí para Chivas Femenil. Y luego aquí hablamos de Karen Loya. Viene de Juárez, fue parte de hecho ahí, de la transacción ahí de Melisa Sosa. Melisa Sosa se fue a Juárez. Y pues bueno, vino Karen Loya acá a Chivas Femenil. Ex capitana de FC Juárez, de hecho. Defensor a 26 años de edad. Jugó todos los juegos para Juárez en el último torneo. Muy buen jugador aquí, Karen Loya. Y pues bueno, hay que ver qué puede hacer aquí de Chihuense. Para defensiva de Chivas Femenil. Luego viene una americana, Chivas Femenil. Se trata de María Sánchez. Ahí medio campista de 23 años de edad. Muy buena jugadora aquí. Es nativa de Idaho, de los Estados Unidos. Y pues bueno, jugó fútbol colegial femenil ahí en Estados Unidos. Con Idaho State y Santa Clara. Y pues bueno, en la liga de Estados Unidos Femenil. Jugó con Chicago. Ahí con los Red Stars. Pero sí, muy buena jugadora aquí. María Sánchez. Ya jugó con selección en varias ocasiones. Con la sub-20, con la sub-17 y con la mayor ahí. En la selección femenil de México. Y pues bueno, muy buen jugador aquí. Aquí seleccionada María Sánchez. Muy buen reemplazo para Brenda Viramontes. Ahí en el medio campo. Aquí María Sánchez. Finalmente, dos delanteras aquí para reforzar a Chivas Femenil. La primera Evelyn González. Delantera, 23 años de edad. Viene de Tigres Femenil. Toda su carrera ahí con Tigres. Desde la apertura 2017. Gran jugadora Evelyn González. Lleva seis goles en lo que va de su carrera en Liga MX Femenil. Pero muy buena jugadora aquí. Y pues bueno, ya ahora con Chivas para este torneo. Y finalmente, finalmente regresa, regresa Norma Palafox. Por supuesto, regresa Normita al equipo de Chivas Femenil. Absolutamente querida por la afición rojiblanca. Muy querida por mucha afición de que sigue la Liga MX Femenil. De verdad, gran, gran jugadora que es Norma Palafox. Y pues bueno, ya regresa aquí del Hexaclón. Ahí del programa en el que estuvo. Ahí tomó esa oportunidad de estar ahí en ese programa. Y pues bueno, ya regresa a jugar fútbol. Aquí Norma Palafox. Su último torneo. Ahí le fue muy bien. 11 juegos jugados, 8 goles en el clausura 2019. Y pues bueno, que va de su carrera en Liga MX Femenil. Ya ha metido 49 goles. Norma Palafox. Como dije, gran, gran jugadora Normita. Usará el número 11, Norma Palafox. Y pues bueno, hay que ver qué puede hacer este torneo. Obviamente, mucha, mucha afición está muy contenta que regresó ya a Chivas Femenil. Y que regresó al fútbol mexicano. Aquí Norma Palafox. Apenas 21 años de edad. Y pues ya ha tenido gran trayectoria. Seguramente ha recibido más oportunidades con la selección mexicana también. Y pues bueno, yo también de verdad estoy muy emocionado para ver qué puede hacer en este torneo Norma Palafox. Hay que ver. Y pues bueno, ya son las altas aquí de Chivas para el nuevo torneo. Ya son las altas y bajas. Todas, todas hasta ahorita. Pero ojo, todavía pueden ver más movimientos. De hecho, ahí cierra las transferencias el 31 de enero. So, todavía puede haber más movimientos. Hay que ver qué más pasa aquí. Pero hasta ahorita, estas son todas las altas y bajas oficiales de Chivas Femenil de cara al nuevo torneo. Mañana empieza el torneo para Chivas Femenil. Ya lo mencioné. Enero 6, ahí en casa. Contra Cruz Azul. En el Estadio Acron. A las 21 horas. Y bueno amigos, eso son las altas y bajas. Ese es el video. Muchas gracias por ver el video. Se les agradece bastante. Si les gustó, denle manita arriba. Por supuesto. Suscríbanse al canal para más contenido de Chivas y toda Liga MX. Y la Liga MX Femenil. Muchas gracias. Hasta la próxima.